Estos platos están hechos con puntas de piñas trituradas, mezcladas con papel reciclado y convertidas en hojas que se dejan secar al sol. Una máquina presiona las hojas y les da forma. Y si estos platos desechables terminan en un lugar con tierra y agua, pequeñas semillas en su interior florecerán en unos pocos días. El producto fue diseñado no solamente para que se degradara o se biodegradara o se compostara, sino además quisimos ir más allá, porque es que el producto te genera vida. En un día ajetreado, los trabajadores de LifePack pueden producir 10.000 platos ecológicos. Hemos usado residuos que antiguamente los estaban botando y eso lo estamos transformando. Entonces, esa es la ventaja, esa es la diferencia que nosotros estamos haciendo. Además de platos, la empresa también fabrica recipientes para sándwiches y fundas para tazas de café que contienen semillas de plantas comestibles, como cilantro, amaranto y fresa. LifePack limita su propia huella de carbono trabajando con proveedores locales. Para hacer nuestros cartones y papeles, nosotros no talamos árboles y eso es un factor esencial, porque digamos dejamos de talar 16 árboles por cada tonelada de producto hecho por nosotros. LifePack obtiene desechos de piña de una planta de procesamiento cercana, y los dueños de esa planta no cobran nada por las coronas de las piñas, sino que están felices de que alguien convierta sus desechos en un recurso. Nosotros lo que hemos buscado es como hacer el tema de la economía circular y la corona, pues nos parece que no puede quedar en mejores manos que en ellos que han hecho un trabajo tan bonito, pues para nosotros lo que ellos hacen es muy importante. El equipo de marido y mujer, Claudia Barona y Andrés Benavides, fundaron LifePack hace 12 años en la ciudad de Cali. La pareja ha ganado varios premios de pequeñas empresas e incluso aparecieron en la versión colombiana de negociando con tiburones. Porque cada vez que nosotros veíamos que había reuniones en casas, en apartamentos, en fincas, en asados, en parques, siempre veíamos la contaminación tan grande que había con estos otros productos tradicionales, que son de plástico o de espuma. Colombia, como casi todos los países del mundo, está tratando de reducir los desechos plásticos y en 2017 introdujo un impuesto al plástico de uso único que aumenta cada año. Y en algunas ciudades, a los recolectores informales ahora se les paga como trabajadores municipales. Pero lograr que el público compre estos productos no es fácil. Cuando nosotros iniciamos, que fue hace más o menos unos 10 años, la gente nos decía que estábamos locos. Porque aquí en Colombia, casualmente, la gente no era muy, muy amigable con el medio ambiente. Todo el mundo utilizaba lo más barato. Los platos LifePack se venden a unos 2 dólares con 50 la docena. Eso es más del doble del precio de los de plástico. A pesar de su precio más alto, LifePack ha podido capitalizar la creciente demanda de envases sostenibles, que ha aumentado en un 40% desde los comienzos de la compañía. Sus platos se venden ahora en tres grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. La compañía también gestiona docenas de pedidos a través de su sitio web cada semana. Y varios de sus clientes son de Estados Unidos. En un solo turno de trabajo podríamos hacer quizás entre 6.000 y 12.000 platos. De hecho, ahorita hay más demanda que oferta, entonces estamos sobrevendidos. Eso significa que la respuesta en el cliente es positiva y que el producto tiene un mercado. El siguiente desafío de LifePack es modernizar su equipo para poder incrementar la producción. Andrés y Claudia también piensan franquiciar el negocio y expandirse a nuevos países para ayudar a más personas a reducir el consumo de plástico, un plato a la vez.